Sabemos que hay costumbres, que hay costumbres diferentes en todos los países, que hay países monógamos, países en que permiten la poligamia, en fin, diferentes costumbres dependiendo del país. Pero fíjate, esta pandemia obliga a muchos a no salir de la casa, a no visitar a familiares, a mantenerse alejada de toda esa relación y se pretende desde luego lo que se ha pretendido en todo el planeta es evitar el contagio. En Kuwait ya están dando permisos, desde luego lo tienes que solicitar de manera oficial por una página de internet a los que tienen varias esposas, que es un porcentaje considerable, no es un porcentaje alto, pero sí un porcentaje considerable de polígamos en Kuwait y el gobierno consideró que se les estaba causando un conflicto emocional, el hecho de que no pudieran visitar a sus diferentes esposas. Entonces, a partir de esta semana, los polígamos pueden salir a la calle en más de una ocasión para visitar a sus esposas, a pesar del toque de queda total que rige en el país y que estará en vigor hasta final del mes para detener la expansión del coronavirus. ¿Qué se tiene que hacer cuando se tiene más de una esposa y hay que visitarlas en medio del toque de queda? Pues es uno de los dilemas que ha preocupado a las autoridades de Kuwait, en donde el 8% de la población es de polígamos, la nación árabe con mayor incidencia en esta práctica. Desde esta semana, los Kuwaitis pueden utilizar una aplicación en internet, introducen los datos propios y los de la esposa a la que desean visitar y conseguir un permiso por el cual durante una hora pueden salir a la calle y llegar al otro domicilio y luego disponen de otra hora para regresar al que comparten con su primera pareja. Y es que como ahí sí está prohibido salir definitivamente a la calle, pues el gobierno tuvo que ser flexible en esos casos y permitirles que no se fueran a aburrir con una sola esposa. Muy mal, porque te van a caer con la semana o el mes o la quincena. Sí, sí, tiene que ser buen proveedor. Ese 8% de la población, pues está previsto por el Corán que el hombre puede tener las mujeres que estén en capacidad de mantener. Pero claro, el caso contrario no es cierto. No permiten a las mujeres tener más de un marido. Como todo allá en el Medio Oriente, ¿no? No, pero eso... ¿Pueden mantener a varios? No, no, no. No tienes... Si apenas te dejan manejar, ya parece que te van a dejar. Tiene poquito que... Fue el año pasado, ¿no? Cuando se dio la autorización para que por fin las mujeres pudieran conducir. Así es. Pues parecen costumbres muy ancestrales, pero sin embargo están vigentes incluso en algunas comunidades de Estados Unidos. ¿De México? Ah, los del norte, ¿verdad? Los de Chihuahua y Sonora. Sí. Sí, pero, por ejemplo, los trajes de baño en la península arábiga son de mujer, son exactamente igual a la vestidura de todos los días, nada más que más delgada. Pues sigue. Este enorme velo y vestidos largos, pues así están en la playa, así están en la playa. Por eso no hay problema, es decir, están yendo con autorización a ver a la segunda familia o a la tercera familia. Eso no hay ningún problema. Nosotros preguntábamos si los que están en problema son a los que tienen una segunda familia y no la han podido ir a ver. O se quedaron sin dinero y no la pueden mantener. O de alguna manera está cerrada la fábrica. Y ahora, ¿con qué pretexto te sales a la calle para ir a ver a tu segunda familia? Si no tienes a qué salir a la calle. Esos son los que se están viendo en problemas. Se están viendo en problemas, Manelic, y esa situación les genera mucha ansiedad y por consecuencia pleitos al interior del lugar en donde están viviendo. Claro, y dejan de ver a los hijos y a la pareja y de convivir de una manera, si no cotidiana, regular. Sí, por eso señalan los psiquiatras y los psicólogos que es una situación que genera mucha ansiedad por diferentes causas. Algunos, y yo creo que muchos, tendrán esa preocupación y esa necesidad de salir y no lo pueden hacer por diferentes, por esa causa del confinamiento. Pero habrá otros que también estén en una situación difícil económica o emocional y que son los que rompen la armonía en el lugar en donde se encuentran. Y ese, ahí el aumento de violencia intrafamiliar, que aunque lo nieguen, ahí está. Claro, un amigo platica claro el día en que su mamá se enteró que su papá tenía otra familia. Nunca se separaron, sin embargo el señor tenía otra familia. Y se crean unas crisis enormes, un enojo y una rabia que es difícil controlar. Yo también conozco una familia en esas condiciones. Y luego la otra familia vive en otra ciudad. El señor antes se iba a trabajar en la mina, una cosa así. En ventas. Y en realidad iba a la otra familia que también ignoraba la existencia de la familia original. Cállate, Iken, repetía los nombres de los hijos. Les ponía los mismos nombres al primero, al segundo. A veces hasta la esposa les decía igual, para no equivocarse. Sí, o les decía muñeca a la mujer o una cosa así, para nunca equivocarse. Sí, y recuerdo el caso de Paquí Pardabé, que decían que también tenía otra familia. Y que había hecho que su casa fuera prácticamente igual a la primera, ¿no? Para evitar errores, ni decirle a la señora de otro nombre, ni cambiar los muebles. O sea, trataba de que todo fuera similar, para que no se le crearan problemas más adelante, ¿no? Con que ahí se equivocaran algunos de los datos de la información. Y fíjate que, desgraciadamente, ahorita con esta situación que mencionan, los hombres entran en unas crisis tremendas y ya se ha desarrollado un lugar, hay un lugar en donde se les da atención precisamente a hombres que se encuentran en esa situación. Porque es más fácil que una mujer acuda a una ayuda psicológica. Y esto me refiero, en estos momentos, por teléfono, que es como se está brindando mucha ayuda. Ya hay un lugar para violencia, para hombres que se vuelven violentos o que entran a unas crisis tremendas, pues por la falta de empleo, porque igual tienen a una familia en un sitio y otra en otro lugar. Porque se ven ya demasiado ansiosos por estar todo el día con la esposa, con los hijos, cuando estaban acostumbrados a verlos únicamente en la noche, o nada más los fines de semana. Entonces, es bueno saber de los lugares en donde se puede tener ayuda telefónica para que se cambien estas situaciones. Oye, ¿y el fútbol, la falta de fútbol, no estará causando también mucha irritación en algunos? Claro, como la falta de cerveza. Solo que yo no me imagino a un hombre pensando, mi problema es que no hay fútbol y no tengo que ver en la tele, porque es parte de su planeación del día, del fin de semana, sentarse a ver el fútbol, a tomar cerveza. Pero ¿quién va a pedir ayuda para decir, tengo dos esposas y no sé a cuál ir a ver o con cuál quedarme, o no sé si avisar? Sí, en aquella época en que se supo lo de Cardabé y otros que tenían dos casas, pues todos. Se estableció, como estaba la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial los rusos pedían que se abriera el segundo frente para hostigar a Alemania. Pero entonces aquí en México se optó por denominar a ese hogar alterno el segundo frente. Y Celia Larcón lanzó un bodevil muy famoso, que se llamó Sin Novedad en el Segundo Frente. Era un maje a Sin Novedad en el Frente. Y claro, era un astracán. Una cosa muy divertida. Es que no es solo que tenga una pareja, que tenga una familia, la pura pareja, el que no puede ahorita salir y ver a su pareja extra matrimonial. La desesperación de qué está haciendo esta ingrata mientras yo no la veo. O la necesidad sexual de verla y de estar con ella, porque ya había una costumbre, porque ya había algo, un acuerdo. Entonces, claro que todo eso desequilibra a las familias y cambian los modos. Quizá, como no hemos visto en México, como dice Mario, ese encerrona de no poder salir a la calle, pues todavía habrá quien se da sus escapadas. Pero en los países donde la crisis sanitaria ha paralizado el movimiento en España, pues por eso estamos viendo esa violencia. Oye, hace un rato comentábamos de los cambios que va a haber. Y ahora que mencionamos este, me pregunto cómo nos vamos a incorporar a la vida, sobre todo los niños, los niños que han estado, ellos sí, la mayoría de los niños, o por lo menos un número importante, sin salir para nada de su casa. Pero para nada, ¿cómo se van a enfrentar nuevamente a la rutina de vamos a la escuela, de juega con los niños? ¿Cómo va a ser todo eso? No sabemos, pero son niños. Y ellos se adaptan más rápido. Se acostumbran más rápido que los adultos. Los adultos somos los que tenemos juicios establecidos en la mente que no nos dejan funcionar. Pero un niño por eso se puede pelear con su compañero o con su compañera. Y a los 15 minutos ya, como si no hubiera pasado nada, lo que no sucede con los adultos. No, los adultos somos rencorosos. Y nos dejamos llevar por ese rencor por semanas y a veces meses y años. Y en los adultos somos rencorosos. Gracias.